Las posadas y la Navidad están cada vez más cerca y este día tenemos una interpretación muy especial que habla de estas bellas tradiciones muy mexicanas con ustedes el ballet folclórico de Amalia Hernández Amalia Hernández Amalia Hernández Amalia Hernández Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenida, Amalia Viviana. Qué gusto tenerte con nosotros, chicos. Gracias, Luz. Qué hermosa compañía. Estábamos platicando que han viajado alrededor del mundo. Así es. Hemos recorrido todo el mundo llevando el homenaje a México que hizo mi mamá. Amalia, cuéntanos. ¿De qué se trata Navidades de México? Pues es una, la primera parte contiene una parte de pastorela con danzas mexicanas y la segunda parte, los Reyes Magos traen la ofrenda de Michoacán, de Yucatán, de Veracruz. Y entonces son danzas, contienen muchas danzas. Lo más importante es que el público salga lleno de vida, lleno de energía, lleno de emoción, de ver. La verdad es que las tradiciones en México son interminables. Así es. Gracias, Viviana, por estar con nosotros. Se están presentando en el castillo de Chapultepec, diciembre. Así que los esperamos por allá. Gracias por estar con nosotros, Viviana. De los creadores de este penúltimo juego antes de que acabe el año. Esto es Ultimato. Y estamos listos. El día juega Ricardo Cazares, Tabata Jalil, Cristal Silva, Luz Helena González, Mauricio Barcelata, Kike Mayagoytia y Jimena Longoria. Jimena, ¡vamos a jugar! Ricky, objeto tradicional en las posadas que se rompe y en su interior tiene fruta y dulces. Tiempo. Tómatela con calma. La piñata. Arriesga. Vamos. La piñata es correcto. Tiempo, ¡vamos! Tabata Jalil. ¿De qué color es el Grinch? Tiempo. Es color verde. Color verde, correcto. Punto para Tabata Jalil. Y de este ya. Cristal Silva. Sí. Seres fantásticos de baja estatura que son los ayudantes de Santa. Tiempo. Son duendes. Los duendes, es correcto. Sí, duendes y el... Luz. Los Tabatas. ¿Cómo se llama el personaje que vemos en pantalla? Ahora, tiempo. ¡Ay, no! Échalo. Sí, sí, fácil. Rodolfo el Reno. Rodolfo el Reno es correcto. Punto para Luz. ¡Sí! Mauricio. Sí, señor. Completa el refrán. ¡Uy! ¡Ay, no! Nadie sabe lo que tiene... Nadie sabe lo que tiene... Arriesga, Mau. ...hasta que lo ve perdido. Que lo pierde. Pues... Es correcto. Pues... Es correcto. Lo exactamente correcto es hasta que lo pierde, pero te lo vamos a dar porque es época navideña. Punto para Luz. Estás en lo máximo. Así se dice en Veracruz. Es para todos, ¿eh? En Alvarado, así se dice. Así se dice. Quique. Pescado que se consume en Navidad preparado a la Vizcaína. Tiempo. ¡Qué rico! ¡Ay, no me gusta! ¡Qué rico! Lo hace, encanta. Es lo más rico en el mundo. ¡Calao! ¿Qué? ¡Bacalao! ¡Bacalao! ¡Es correcto! ¡Bacalao! ¿Qué? No me gusta tampoco. No, no, no. ¡Bacalao! ¡Bacalao! ¿Qué postre se le deja a Santa Claus la noche de su llegada? Tiempo. Un jule. Tú sabes. Galletas y leche. Galletas y leche es correcto. Punto. Nos vamos a una ronda invicta. Segunda ronda. Ricardo Casar. ¿Cómo las galletas son postre? Dicen. En este caso... Ricky, ¿qué día terminan las posadas navideñas? Tiempo. ¡A la Moise! Se la voy a rebotar a... ...a Jimena. Gracias. Yo se la voy a rebotar a Cristal. Cris. ¡Ay, hace poco dijimos! Lo sabe. Arriesga, Cris. No, ¿por qué? Se la voy a rebotar a Quique. ¡Ah, gracias! ¡Con eso hiciste unido! Sí, volteame a ver, por favor. Se la reboto a... ...a Luz Helena. Ok. Luz Helena. Yo se la reboto. ¡Ay, Mauricio, perdóname! Mau. Tabata Jalil, esto es tuyo. Y acabaste conmigo. Gracias, compañeros. ¡Qué amables! Se termina el día 31 de diciembre. ¡Oh! ¡Qué idea! Se termina el 24 de diciembre. ¡Ah, órale! Le quitamos una vida a Tabata Jalil. Y ya vamos contigo, Jalil, exactamente. Dura un poquito. ¿Qué te sigas festejando, Tabata Jalil? ¡Tabata! ¡Claro! ¿Cómo se llama el actor que vemos en pantalla? ¡Ay, no! Ahora. Gracias por invitarnos al juego. No, ni idea. ¿La puedes rebotar, Jalil, no? ¡La voy a rebotar a Richie! ¡Ay, mi amor! ¿Que no debiste usar contra mí? Pero no es contra, tú sí sabes. Will Farrell. Will Farrell. Eso es correcto. ¡Punto para Ricardo! Tabata Jalil. Te despedimos, Jalil. ¡Ah, que rebotas y te pierdes! Sí, pues a Jalil. Jalil, ya tienes mucho tiempo con el juego, por favor. Ya, no eres nueva, Jalil. Cristal. Yes. ¿Quiénes son los dos peregrinos principales representados en las posadas? Tiempo. ¿Dos peregrinos? Ah, eso sí, es fácil. Típico. Me voy a aliar... Cinco segundos. ...con Mauricio, porque se la sabe y dice que es muy fácil. Mauricio, por eso no puede ser. Vamos por la lógica. A ver. María y José. María y José, la respuesta, correcta. ¡Ay, sí! Pues sí. Por eso uno no es líder. Bueno, punto para Cristal y punto para Mauricio. ¿Por qué no sabías? Gracias, público. Luz. Dígame, señor. ¿Cómo se dice trapeador en inglés? En la... Tiempo. Mop. Peador. Mop. Mop. La respuesta es correcta. Punto para Luz. Ella es like Helen. Mau. Sí, señor. ¿Cuántos segundos tiene un año? Tiempo. Ah, ya había perdido. Segundos. ¿Cuántos segundos tiene un año? Está haciendo internet, Mauricio. Internet. Internet. 10 segundos. Ya se había acabado. No. Sí, ya está buscando. 21,900. La respuesta correcta es 31,536,000. Segundo. ¿Te faltó una parte? Me faltaron unos cero para multiplicar. Ay, pero nada más de fiesta. Le quitamos una vida a Mauricio Barcelata. ¿Qué? Vamos con Quique Mayagoy. Dígame. Quique, ¿cuál es el nombre completo? Ya, ya. ¿Completo? ¿Cuál es el nombre completo de Natanael Cano? Tiempo. Internet. Internet. 10 segundos. Es que le sale bien. No. No. Cinco. No. Natanael Rubén Cano Monge. Es correcto. Punto para Quique. Quique. Muy bien. Jimena. ¿De qué estación del metro? Ay. Yo sí me lo sé. Es el ícono que vemos en pantalla. Tiempo. Ay, no es cierto. ¿Qué esperas de Rit? Me alío con Ricardo. Ricky. Ricardo. Yo sí sé. No asuman que sé nada. Nada. Es que. Se les ha venido pidiendo a lo largo. Otro tiempo. Cinco. Voy a decir el centro histórico. No, la respuesta correcta es la raza. La raza. La raza. La raza. Ahí está la raza. Le quitamos vida a Ricardo y le quitamos vida a Jimena Longoria. Pero ahorita te regreso tu aliada, no te preocupes. Muy bien. Abrimos la siguiente ronda. Déjame. Ricky. Porque no me voy a ir solo. ¿Cuántos años tiene Pedro Fernández? Tiempo. Fíjense. Ay, lo de Pedro Fernández. Qué difícil. Qué difícil. Cinco segundos. Internet. Internet. Diez segundos. Ay, no. 54 años tiene Pedro Fernández. Cumplió el 28 de septiembre que canta conmigo el aventurero en este programa. Junto para Ricky. Muy bien. Ricardo llega a tres aciertos. Uy. Uy. Cristal. No asuman nada de mí. Ay, yo ya. Ah, sí, ya me toca. Sí. No me volteé. Completa el refrán. Sí. Olla que mucho hierve. Tiempo. Internet. No me sé. Internet. Olla que mucho hierve. Olla que mucho hierve. Pierde signific... No. Sí, ¿pierde significado? Olla que mucho hierve. No, así me dice. ¿Qué es? Olla que mucho hierve, sabor pierde. Ay, ¿por qué no me dice? ¿Pierde significado lo mismo? No. Le quitamos una vida a Cristal Silva. Es que de veras. Vamos con luz. Luz, si naciste el 23 de julio... No sé. Julio, ¿qué signo eres? Tiempo. Ay, no, más cáncer. Ah, no, el 23 de julio... El 23 de julio eres Leo. El 23 de julio eres Leo. Punto para Luz Helena. Eres Leo. Yo soy 24 y empecé a ir... Tú eres el 24 y qué? De Julio. Luz Helena tiene tres puntos. ¿Y no eres Leo? Según yo ahí empezaba, Leo. ¿No eres Leo? En mí empezaba. Bueno, viene Mau. Esto voy a dar factas, ¿sí? Mau, Estados Unidos es el principal productor de maíz. ¿Verdad o mentira? Tiempo. Ay, eso lo siento un poco capcioso, mi señor. ¿Aquí de aquí podría saber? Cinco segundos. No, ya no tengo internet, pero vamos a decir que es... Ahora. ¿Cierto? Y la respuesta correcta es... Cierto. Punto para Mauricio. Bien, arriesgado. Muy bien. Quique Mayagoytia. Arciosa. Falso. Era cierto. Raíz cuadrada... Estados Unidos. ...de 400. Tiempo. Ahí está. Raíz cuadrada... Tres, dos... Veinte. Veinte por veinte. La respuesta correcta. Bien, Quique Mayagoytia. Veinte por veinte. ¡No, no lo tengo! ¡Qué mierda! ¡No dice! La respuesta correcta es Alemania. Sí, todo el mundo lo sabe. Es que, la neta, no contesté porque me apareció en la sala. No puedo decir la sala. Le quitamos vida a Jimena Longoria. Ahora despedimos del ultimátum. ¡Oh, Jimena! Fue finalista. Ahora ya se fue. Me tuvieron miedo, yo lo sé. Ricky. ¡Momento! Un momento, señor Sepúlveda. Te escuchamos. ¿Matar o morir, señor Sepúlveda? ¿Matar o morir? ¿Contra quién? Voy a dar a el señor Quique Mayagoytia. Que tiene dos vidas. ¡Qué méndigo eres! Muy bien, Ricky. ¿Matar o morir? La pregunta es, ¿de qué país es endémico el panda gigante? Tiempo. Hay varias opciones también y todo depende. Pero voy a decir de China. China. Y esa es la respuesta correcta. ¡Vamos! Muy bien, le quitamos una vida a Quique Mayagoytia. Y continuamos con Cristal Silva. ¡Matar o morir! ¡Matar o morir! ¡Bien! ¡Bien! ¿Contra quién, Cris? ¡Atácalo! ¡A Luz Elena! Contra Luz, Elena González. Le quiere quitar una vida. No se enganche. También es bien segura. Cristal, ¿de qué colores, mejor dicho, qué colores tiene la bandera de España? Tiempo. Amarillo y rojo. Amarillo y rojo y eso es correcto. Le quitamos una vida a Luz Elena González. Luz. Pregunto. ¿Qué elemento químico es muy utilizado en las baterías? Tiempo. Internet. Internet. Diez segundos. Elemento químico muy utilizado en las baterías. ¿Cuál es? Uno. Dos. Lápido, diez. Ahora. ¡Esto! ¡Electronito! Se fue, se fue. Y se va Luz Elena. La respuesta correcta era el litio. Fíjate hace dos minutos. ¡Litio! Adiós a Luz Elena González. ¡Mau! Sí, señor. Completa el refrán. Madre santa. ¡Odio, Río! Con la vara que midas. ¡Tiempo! Con la vara que midas, serás medido. Esa sería una respuesta correcta, Mauricio. Llega a cuatro aciertos. Cuatro aciertos. Quique. Dígame. ¡Ah, Quique! Tienes que matarlo. Ya te maté. No voy a matarlo. Quique, ¿en qué país de Europa se encuentra el lago Ness? Tiempo. ¡Ah! El monstruo del lago Ness será de Escocia. Está en Escocia y eso es una respuesta correcta. Punto para Quique. Bien. Y Quique llega también. ¿A cuántos aciertos llegaste, Quique? A tres. Cuatro. ¿Cuántos aciertos? Jimena Longoria. Ya no. Ya no. ¿Cómo estás? Ricardo Casares. Solo te quería saludar. ¿De qué nacionalidad es el actor Tom Holland? Tiempo. Es bien importante en este programa hacer amistad. Porque si no haces amistad... Tres segundos. ¿Quién nomás? Me alío con tu hijo, Quique. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Por no matar a Mauricio cuando debías. ¿Con qué? Quique. Dos veces me atacó. Dos veces. Tres. Querer ganar. De Tom Holland. ¿De dónde es? Es inglés. Es inglés. Es inglés. Y esa es una respuesta correcta, Quique. Te ganaste, Quique. En este momento, Quique Vallegorca gana el último atu. Muy bien. Muy bien. Llévalo. Bien, Quique. Te vamos a regalar un esfera. Aplausos. Bien hecho. Bien hecho. Apenas en el último segundo, lo logramos. Alcen las manos, compañeros, y bienvenidos a la sección del Exatlo. ¡Vamos! Saludos a la máxima autoridad. Bueno, es momento de decirles, compañeros, que están haciendo una nueva rivalidad. Fíjense ustedes, entre Maki y Paulette, quien se llevó tremendo golpe en la nariz durante el Exatlo. Vamos a verlo. ¡Ay, pobre! ¡Qué fregazo! Yo ya había dado un pase y Maki llegó directamente a mi nariz y le dije, oye, ¿qué te pasa? Y me dice, es que hace rato me diste un manotazo. Y yo, ah, eres vengativa, Maki. No me la sabía. Ahorita yo estoy escuchando que me dice, vengativa, tú me pegaste. El que se lleva, se aguanta. Y yo siempre le dije, hagamos un pacto, porque las dos somos, pues, como toribias, tronchatoronas. Yo le dije, pacto de amistad, de marcarnos con amor. No lo quiso aceptar, pues ahora que se tengan las consecuencias. A mí me da igual. Lo que Maki quiso decir es que si te metes conmigo, te voy a partir tu mandarina en gajo, ñera. No es que tronchatoro, en la de Madrid, ¿te acuerdas? No es como un paulete, porque paulete es brava, ¿eh? Sí, brava. No, no. Las dos están tal para cual, troncotas, toscotas. No, no, son mujeres muy fuertes, físicamente muy poderosas. Pero cualquier comate. Yo creo que no fue con mala intención, que fue a la hora que iba cayendo. Yo tampoco creo que fue con mala intención. No, no fue. Es la pasión. Pero sí abrió a la puerta a decir, es que tú me la debías. Entonces, ahí sí, eso fue el grave error. Me pegaste, entonces no te quejes de que yo te pegué ahora. No son las únicas que se enojaron en el ex-sabot. También se calentaron mucho los ánimos entre el Tepa y Andrés, que incluso llegaron hasta los manotazos. Vamos a ver. No, más ahí está el Tepa. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tepa se calentó. ¿De dónde manotazos? Y ahí me prendí. Mi reacción después de algunos manotazos, algunos golpes, fue lanzarle el balón. Llegué y hasta le dije, carnal, yo lo dejo en el juego. Por mí, todo chido. No, que te equivocaste de persona y yo. No, que esto no se va a quedar así. Si no es aquí, es afuera y yo. Ajá, amenazando. Él empezó con el balonazo ardido. Desde mi punto de vista, le avienta el balonazo y el Tepa como que tranquiliza. Ahora, nunca vimos cuando le hizo esa amenaza, porque inclusive dijo, espera ahorita y no sé qué, ya afuera. Eso no. De hecho, cuando le da el balonazo horrible, lo suelta y dice ya hasta aquí, ¿no? Eso no es digno del hexatlón, ese tipo de cosas no es digno del hexatlón. Eso no es prenderse. Es correcto. Pasar las reglas. Ahí está, no le da. Pero bueno, también los rojos tienen un nuevo... Eso. Dejen de paso para este lado. Yo te he ido, si quieres. Tienen un nuevo refuerzo. Daniela reza por sus compañeros. La recibieron con muchísimo cariño. ¡Sí! Y él ya se prometió a tomarle puntos al equipo. Sí, un atractivo maravilloso. Daniela, bienvenida. Gracias para acudir nuevamente al llamado del hexatlón. La verdad, estoy muy contenta. Estoy muy emocionada, como yo lo dije, en esa eliminación. Que el futuro era muy incierto, pero Dios nunca se equivoca. Y pues aquí estamos de nuevo otra vez. La verdad, siempre visualicé este momento de poder regresar. La verdad, estoy muy feliz de regresar y poderlo aportar a mis compañeros. Tengo que decir que es uno de los regresos que yo más anhelaba. Estás muy contento, eh. Te veo muy contento. Bueno, ya se lo sabe. 8.30 de la noche a través de Azteca 1, el hexatlón. ¡No, no nos lo pierdan! Alerta, ternura en casa, porque el día de hoy les vamos a presentar la pasarela navideña más tierna que van a ver en todas sus vidas. Vamos a iniciar con la pasarela de Lomitos. Y viene con nosotros primero la bella Canis, que trae una pijama navideña. Muy ad hoc a la fecha, para que no pase frío en esta temporada. Mi querida Giovanni, que viene bien combinados los dos. Gracias. Pues aquí trayendo a la princesa, venimos hoy de pijama. ¿Y se ponen la misma pijama los dos? Sí, porque es tradición familiar estar en pijama, viendo películas y más para el 24. Para disfrutar y perfecto que se ve la bellísima Canis Giovanna. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Lexi y Kiara, que vienen de la señora Klos y de sus duendes. Vean nada más, qué bonitos. Mi querido Enrique, platícame por favor de este outfit que traen. Aquí estamos con la señora Klos, que es muy navideña. Y trae siempre, como siempre, a sus ayudantes, para que llegue la alegría a todas las partes del mundo. Eso. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos y para ellos que estén siempre calientitos. Y por qué no, también a la moda. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Mía, a Roy y a Sol, que son la familia Grinch. Y si son la familia Grinch, ¿cuál es la más Grinch? Mía es la más Grinch. Pero Roy, en esta temporada, de plano se ha sido Grinch. No quiere salir. Se ha puesto, ha contagiado. De plano, se ha contagiado. Por la señora Grinch. Sí, definitivamente los dos. ¿Y la mamá es Grinch también? Sí, la verdad. A ver, un poquito. Un poquito. ¿Se parecen a la dueña? Se parecen a la dueña. Pero se ven hermosas, igual que la dueña. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con Candy. Démosle la bienvenida a Candy, que viene del Cascanueces. La bella Candy, que se ve muy elegante. Elegante, Candy. Y usted también, se ve muy elegante, muy guapa. Gracias. ¿Le gusta traer a Candy su disfraz de Cascanueces? Sí, le gusta mucho. Hasta le gusta bailar, mira. ¡Mira! ¡Vuelta! Me encanta. ¡Qué bonito! Se ganó su premio, la bella Candy. Sí, se ganó su premio. Muchísimas gracias. Se ven hermosas las dos de Cascanueces. Ahora le vamos a dar paso a Suki y Sachi, que ellos vienen de Renos de Santa. Los bellos renos de Santa. Mi querida Diridiana, qué bonitos renos. Gracias. ¿Te gustan? ¿Te gusta vestirlos de Navidad? Sí, bueno, ahora quisimos hacer match. Para la fiesta de Navidad. Entonces le mandé a hacer unos vestiditos de reno, que fueran simpáticos, con piquipupi. Y aparte, esta mañana estuvo fría, entonces me imagino que lo agradecen también. Sí, y están calientitos, exactamente, están calientitos. Se ven calientitos, se ven cómodos. Sí, sí es. Muchísimas gracias y despedimos a los renos, a los renos de Santa. Adiós, porque le vamos a dar paso a Amaya. Amaya, que viene de dulces navideños, de muchísimos dulces navideños para estas épocas. Qué bonito, viene bien peinadita y todo. ¿Está sonando? Está sonando otro perito ahí abajo, ¿verdad? Platícanos un poquito de este outfit de dulces navideños. Pues, no, los diseñó la marca Piquipupi y pues yo hice mi outfit inspirado. Bien combinada también. Puede ser de dulces navideños, también te puedes poner las orejitas y vas a ser Mickey. Sí, para las posadas también. Para las posadas también. Fuerte el aplauso para ella, por favor, que se ven hermosas con sus dulces navideños. Y ahora vamos con Tommy, Barbie. Tommy y Barbie. Vean que... ¡Oh, Barbie! Tommy y Barbie. Eso, están chiquitas las escaleritas. Pero Tommy y Barbie ya pasaron. Que además, Edith, están super fashion. Sí, son los dog stars. ¿Son rock stars? No, dog stars. Dog stars, se les nota. Tienen su Instagram. Son Barbie y Tommy en Instagram. Me ha quedado super fanoso. Este pelo punk, ¿cómo se lo haces con...? Mucho trabajo. ¿Es mucho trabajo? Horas, horas. Ballarlo, cepillar, cortar el pelo, horas. Pero lo disfrutan, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú también lo disfrutas. No, yo sí, no sé ellos. Yo los veo contentos y los veo bien abrigaditos. Así que seguramente lo disfrutan. Ahora vamos a darle paso a Mila, que viene de galleta de jengibre. La bella Mila. Bien, nada más. Qué bonita. Y aquí todos los outfits que acaban de ver son de Alejandra, que es la diseñadora. Platícanos un poquito, por favor, de Dono. ¿Dónde nace esta idea de poner a Doca, todas las mascotas, a los lomitos? Bueno, principalmente nació por mi berrita, que es mi inspiración. Y de ahí, pues ya apliqué el diseño en la moda canina. Me imagino que todos los que te veían y que tienen lomitos te decían, oye, diseñame un aus y yo también quiero que mi perrito venga bien bonito. Sí, exactamente así. Así creció la marca. Y así es como disfrazas, ahora sí me imagino que la disfraces todo el año, de muchísimos, con muchísimas temáticas. Sí, todo, pues es la modelo principal, entonces tiene que estar... Siempre presentable. Sí, siempre, siempre a Doca. Pues quiero que vean nada más y aprecien estos lomitos que se ven hermosos. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a todos por traer a sus lomitos y compartir con nosotros este bello desfile de Navidad. Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial, que es... ¡Chile Palabras! Ayer ganó el equipo del pueblo. ¡Eso! ¡Eso va ganando esta semana! Sí, ganó bien, hay que decirlo, ganó bien. Recuerden que se está jugando por donas para todos esta semana. ¡Eso! Ya se acabaron los tacos de canasta ayer. De las caras. ¡De las caras! ¡Claro! ¡No se creían! ¡De las caras! ¿Les parece que jugamos por lo que salen del dato? ¡Dale! ¡Vamos a jugar! ¡Ahora, Ricardo! ¡Bien sus cuentas, muchachos! ¡Y piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Inicia! ¡Ándale! ¡Qué repetido! Inicia el equipo del pueblo. 0-0 el marcador, 1-0 el marcador semanal. Se juega este viernes, bueno, no el viernes, toda esta semana por donas. Viene Jimena Longoria que acostuma a sacar seis, pero es robo. ¡Ahí sacaba seis! ¡Es robo! ¡Vamos! Se están secreteando, Ricardo, qué bárbaro. Oportunidad de robo para el equipo favorito. Les recuerdo, vamos a jugar por la puntuación que saque el dado, manteniendo las reglas de cada tiro. Es decir, cuatro puede partir, cinco es buche, cabuche. Cierra de activo, etcétera. ¡Ah, de todo el juego! Oportunidad de robo, 20 segundos. ¡Ahora! Tres, tres, tres. No sabemos qué es. Mentiras, palabras. ¿Verdades? ¿Verdad o mentiras? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad es que matan! ¡Verdad! ¿Cuántos puntos da un robo? ¿Uno? ¿No? 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 Gracias, señor Juan. Nosotros escuchamos Verdad que matan, pero lo vamos a dejar pasar. Verdad es que matan. Se juega por dos o un huevo, ándale, ándale. Acá está, acá está. Ah, ya traigo el huevo, dispésame. Nada más no te asome si no es lucha ronca. ¿Qué pasa, mi querida Flor? No te asome si no es lucha ronca. ¿Qué no contaría si yo me equivocaba? ¿Un café? ¿Un café que sí? Un cafecito. Ándale. No, don Juan. Hasta aquí, Selena, divina. Ándale. ¿Qué tal es el milón? ¡Verdad, el equipo! ¿Estáis trayendo? ¡Favoritos! ¡Ya colóquen! ¡Listos, 20 segundos! Ahora. ¿Yo juego? ¿Sabes? Dos, primera, el, la, los. ¿Los o los olvidados? Los. ¿Los otros? ¿Los enmascarados? Los reflejos, los espejos, los temelos. Los guantes, los guantes, los guantes, los peñizos. ¿Los direitos son los qué? ¿Los dobles? Los dobles, los iguales. ¿Los iguales? Bueno, falta una palabra. No, son dos. Son dos. Los mismos reflejos. ¿Qué nada más eran dos? ¡Los parecidos! ¡Los parecidos! No hubo punto doble. Viene el equipo del Pueblo a actuar. Viene Mauricio. Voy, voy, voy. Barcelata, de alvarado para el mundo. De alvarado para el mundo. Ahí está, mira, qué bonito. Jugamos con lo que salga. ¡Ándele! Punto doble. Vamos por dos. Oportunidad de dos puntos para el equipo del Pueblo. Tú que es muy bueno. Pásate igual. Pero ponte tu lugar. Que ya estoy en mi lugar. Los huevos iguales, casi bien. Punto doble. Es robo. Y nadie lo tiene. Es robo. Actúa Mauricio Barcelata. 1-0. Ganó el equipo favorito. 20 segundos. ¿No sabes? Película. La primera. 12. 12 pedazos. 12 regalos. 12 regalos. 12 regalos de Navidad. 12 regalos de Navidad. 12 regalos de Navidad. ¡Muy bien! 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 De la oscuridad. Llega ya. ¡Muera ya! El soñar me va a matar. Va a estar ya de esperar. De la misma forma así necesito... ¡Muy bien! ¡Es 2 a 1! Se fue al frente del equipo del pueblo, pero viene Cristal Silva. Viene 4 y hasta el 5 si se puede. Ya había salido. Mira. ¡Robo! ¡Robo! No veo la balita. ¡Muy bien! 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 Y te emocioné. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y aparte te la van a robar. Te la van a robar. ¡Muy bien! Sí, mira. Ahora tienen en pantalla oportunidad de robo para el equipo del pueblo. Te la podemos robar. ¿Estamos listos? ¡20 segundos Cristal! ¡Ahora! Tres canciones. Tres canciones. La primera. ¡Ajá! 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 Se juega por seis puntos, pero es radioactivo. ¡Ajá! ¡Ajá! Radioactivo. Va por seis. Super difícil. Cuidado con las rodillas. Su fuerte. ¡Ajá! 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 Si lo logras, llegarían a nueve puntos. Eso, lo voy a lograr. Enrique, no veas. Vente para acá, porque está muy cerca el chef Mariano. Mariano no es casa, ¿eh? Super Enrique anda así, miranda. ¡Eres una gran actriz! ¡Oh! ¡Espero que tengas suerte! ¿Has llegado todo, no? ¡Venga, Florín! Te voy a abrazar acá. ¡Me siento en paz! ¡Ahí vamos! Se juega por seis puntos. ¡Turno de radioactivo! Ya dando señales antes de... ¡Qué bárbara! ¡Veinte segundos! ¡Qué bárbara! ¡Ahora! ¡Una! ¡Córrele! Psicosis. Salvaje. Paranoia. Culpable. Perdóname. Perdóname. ¡Culpable! ¡Perdonado! Disculpame. Culpable, inocente, inocencia. ¡Ah! Suplicando. Suplicando. Perdón. Redención. ¡Ah! La roquera, tú te lo buscaste. Les díte a lo que atar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tiene peor. No tienes buena manera. No les díte a lo que era tú. Te lo buscaste. El robo del año. Bueno, no robo. La adivinación del año. ¿De dónde sacaste la palabra? ¡Manchel! La di bien redentora. Porque nos fue bien. Vamos a utilizar un recurso para asegurarnos que haya entrado en tiempo. Bien, bien. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Veámoslo, está bien. Éxalo, por favor. Para mientras ellos están pidiendo el challenge. No utilizamos el recurso. Se acaban de echar para atrás. No se utilizan. Tienes un 5. Vale, muy bien, muy bien. Un 5. Se tiene que volver a tirar porque quedó ahí montado. Ayúdanos, ayúdanos. Ahí quedó. Bueno, tienes toda la oportunidad de tirar. Necesitas un 6. Voy por el 6, Patito. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Se fue. Para recuperar. Se recuperó el punto. ¡Mariado! ¡No! ¡Mariado! ¡Mariado! ¡Machaba! 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 Ahí está. ¡Machaba! ¡Machaba! Actúa Quique Mediagovitia para recuperar el punto. ¡Nueve a cero! En este momento va ganando el equipo del pueblo. ¡Machaba! Quique, ahora. ¡Machaba! Ya no sabes, la primera. ¡Machaba! 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 A la luz de la luna, no a la luz de la luna. Lástima que era uno, pero bueno. ¿Cuánto es tu rusa? ¿Quién viene? Uno. Viene Jimena Longoria. Jimena Longoria, nueve a uno. No les está favoreciendo, muchachos, esta regla. Tira Jimena, va por el seis, va por el seis. Tres. Tienes que colapiar. No manches, si puede salir. Tres, 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 tres. Uno. ¿Te convenía el uno? Pues sí, para no ganar por tanto. Oye, Jimena. Ay, yo lo quiero. No, Jimena, no. Menos uno. Muy bueno. Tiene que recuperar el punto del equipo del pueblo. ¿Quién quiere ser del equipo del pueblo? Ocho a uno en este momento. Todo puede pasar. Pueden ligar dos de cuatro y se empata esto. Así es simple. Pero no lo es. Buenas peluras. No, no, no. Pero sí podría. Matemáticamente están en el juego. Todavía está en el juego, sí. Muy bien, veinte segundos. Ahora. Cuatro. No sabes. Nada. Sí. Ya. Ya. Ya no te quiero. Ya no te... Ya no estoy. Ya no estoy aquí. Uno. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Sí. Sube la adrenalina. Luz, tienes que tirar números altos para tener oportunidad en el juego. Ok. Ahí va. Tiene a Luz. Cinco. Buche Kabuche. Vale cinco. Vale cinco. Cinco. Yo confío en ti, Kike. Agüita. 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 Ahí lo tienes. Muy bien. Tú ni creas que vas a vivir. Siento presión. Veanlo muy bien. Este tío vale cinco. De esto depende, pero todo está bien. Podrían llegar a seis unidades y se acercarían muchos al juego. Muy bien. Al menos que quieran a Ricardo. Muy bien. Así es. Listo. 20 segundos. Por cinco puntos. Ahora. Cuatro. Película. Primera. Fue. Libre. Aquí. Segunda. A. A ti. A tú. A tu lado. Siempre a tu lado. Punto. Provál. Tú. Uy. Ellos. Y no pueden ir. Aquí unas cañas Whole. Uy. Tienes que aquí. Tú. Pues un��어. Tienes que aquí. V Like. Y te acuerdas. telep worriedkie. Vamos a ver. Vamos a desear buena vibra, ¿verdad? Por lo que salga en el lado. ¡Venga! ¡Tres! ¡Vuelves a tirar, Mariano! ¡Vuelves a tirar! ¡Viene hombre araña, el Quique! ¡Ah, hijo! ¡Vuelve a tirar, Mariano Sandoval! ¡Venga, venga, venga! ¡Uno! ¡Uno! ¡Los dejaste vivos! Con un... ¡Ay, estás bien pelucho! Con un 4 les pueden ganar. ¡Santo Dios! ¡No manches! Ahí lo tienen en pantalla. Oportiva para recuperar el punto. 8 a 6. Muy bien, 20 segundos. Actuó Mariano Sandoval. ¡Ahora! ¡Tres! La primera. El... El paso. El atrás. El atrás. El último. El último. El último. El último disparo. El último disparo. ¡Fundo! Todo el mundo chiflando. Vamos a bailar. ¡Jalil! 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 ¡Ah, antes! Recordando que estamos jugando por lo que salga en el dado. Va 9 a 6. Si sacan 4, se podrán ir al frente. Un 3 vuelve a tirar y por lo que salga. Así que está en tus manos el destino. ¡Compre yo esto, mamá! ¡Es cierto! ¡Mamá, feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tira, tira, tira! ¡Se va el precipicio! ¡Se va, se va, se va! ¡4! Puedes partir y se adivinan, ganan el partido. Bendito Dios. No, ya terminamos con esto. Falta otro tiro. No sé lo que diga el señor. Falta un turno. Fíjame cómo van los turnos. Falta un turno. ¿Tiene falta? Uno del pueblo y uno de nosotros. Muy bien. Gracias, querida Maru. Ya estamos listos. Pero, si adivinan, se pueden ir al frente. ¿Estamos listos? Muy bien. Veinte segundos está batada. Ahora. Son cuatro. Primera. Yo. Yo quiero. Yo quiero. Ser. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Yo quiero ser santo. Yo quiero ser diablo. Yo quiero ser pecador. Diablillo. Yo quiero ser malo. Yo quiero ser mala. Yo quiero ser mala. ¡Juntos! 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 Bueno. ¡Ivan nueve cero! Ya van diez a nueve. ¡Ganando el equipo favorito. ¡Juntos! ¡Bien! Ahora sí. ¡Último turno por equipo! Viene Mauricio Porcenata. ¡Vamos! Cuatro Puedes partir Y vale cuatro Estoy bien tentado Está bien difícil Bueno No podías tirar un dos No podías tirar uno Bueno, se puso bueno Se puso bueno Y esto todavía no se acaba 10 a 9 ganando el favorito Pero este turno vale cuatro Para Mauricio Barcelata Que actúa con 20 segundos Ahora La primera Ah, es invierno Llamas, fuego Juego de noche Juntos Cuatro De nuevo en el escenario Con un cuatro Puedes irse enfrente Con un tres Depende de lo que sea Le doy bien fuerte O leve Cuatro 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 Ah, 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 ah No Se tiene que repetir No, bueno Nos conviene más un cuatro Tienen seis Pero se tiene que repetir Tres para arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok Recuerden, vale cuatro Con eso pueden ganar Y pueden partir Puedo partir Se le está saliendo la vida Ay, qué bueno que ganamos el año La neta Tres Tres Ahí está Vamos En orden Ahí lo tiene Tres Trece a diez Ganando el equipo del pueblo Punto cuádruple Para el equipo favorito Y podría ganar Actúa Cristal Silva Y tiene 20 segundos Ahora El loco Loca La loca Más Por Loca por Loca por las compras Loca por las compras ¡Alto! Milagrosamente Por esta regla semanal Gana El equipo favorito Bienvenidos a la cáusula del conocimiento Este día vamos a jugar Cierto o falso Yeah Hasta que yo haga la pregunta Y que diga cierto o falso Ustedes pueden apretar el botón Ok ¿Listos? Sí Ok Todo es sobre el titánico Estamos recordando el estreno de la película Pero son películas sobre la historia real del titánico ¿Va? Ok La primera película sobre el titánico Escuchen Se estrenó un mes después del hundimiento ¿Cierto o falso? Chiquet Un mes después del hundimiento En 1902 No, falso Falso ¿Podemos robar? Menos la pasión Porque es cierto, señor Sepúlveda ¿Tú crees que es cierto? Yo lo sé ¿Es cierto? Sí, señor Bueno, te voy a dar la oportunidad Pero que nos contesten en la pantalla ¿Cierto o falso? La respuesta es ¡Echa la papá! ¡Cierto! Estaba capciosa Una actriz americana de cine mudo Dorothy Gibson Fue una de las 700 personas que sobrevivieron Y utilizó la ropa que llevaba incluso a bordo Algo muy extraño, la verdad Y muy morboso Punto para Ricardo Segunda pregunta Bien, Richie Échalo, por favor La segunda pregunta dice así Por favor 700 personas de tercera clase compartían 10 bañeras ¿Cierto o falso? Quique 700 Falso ¿Cómo cuántas? Menos Menos Muy bien ¿Qué opinaría, Ricky? Pues el dijo falso Nos vamos a tener que decir cierto, señor Ok, la respuesta correcta es En la pantalla dos dicen que es ¡Falso! Punto para Quique ¿Sabes cuántas bañeras había? ¿Cuántas? Solamente dos Dos Para las personas de tercera clase O sea, realmente algo terrible Vámonos a la tercera pregunta Pensé que ninguna Porque iba súper mal A ver La película Titanic de James Cameron Costó más de lo que costó el barco El Titanic en la vida real ¿Cierto o falso? No puede ser, Dios ¿Qué opinas? La película tiene que costó más que el barco ¿Cierto o falso, Quique? Florecita Cierto ¿Qué dices? Es cierto, señor Se pulga Pero vamos a decir falso Y este botón no sirve La respuesta en la pantalla es ¡Échala! ¡Es cierto! ¡A ver! Se tira que Titanic costó alrededor de 7.5 millones de dólares en 1912 Lo que según la calculadora de inflación del Departamento del Tesoro del Trabajo en Estados Unidos Sería alrededor de 190 millones de dólares El presupuesto de la cinta en el 97 fue de 200 millones de dólares Rosarito, Rosarito, Baja California ¡Ahí está! Así es ¡Qué bonito! Bueno, van dos a uno La siguiente, por favor Y dice así El Titanic funcionaba con cuatro chimeneas para expulsar el humo resultado de la gran potencia del barco ¿Cierto o falso? Ricky Se adelantó No, señor, no me adelanté Tenía cuatro chimeneas el Titanic, pero una era falsa Es decir, es falso lo que usted dice Digamos cierto Veamos que es cierto Es cierto Cuando la pantalla nos dicen que ¡Échalo! ¡Falso! Lo dijiste correcto Cuatro chimeneas en la imagen Ajá Tres funcionaban La una era simplemente decoración ¡Eso! Entonces, si viene una imagen así Donde hay cuatro chimeneas echando humo de Titanic Es falsa esa imagen Muy bien, dos a dos La última El Titanic llevaba en su despensa más botellas de vino Que de cualquier otra bebida ¿Cierto o falso? ¿Falso? Más botellas de vino que cualquier otra bebida ¿Cierto o falso? Claro Era un viaje de ricos Tomar mucho vino ¿Sí? Eso es cierto ¿Eso es cierto? ¿Qué dices? No, hombre, eso es súper falso Súper falso Súper falso Muy bien, la respuesta en la pantalla nos dicen que es ¡Échala! ¡Falso! 15 mil botellas de cerveza contra mil botellas de vino 850 de licor y 800 cigarrillos Familia querida Ya estamos listos en la carrera internacional de conductores en hielo Y payasos Y payasos Y payasos también Estamos listos Juegos de invierno Oigan, vengan a la pilla Juguetón en verdad Se van a divertir Se van a entretener La van a pasar increíble Pero lo más importante Le van a regalar una sonrisa A un niño que tal vez Lo necesita Igual que tú lo necesitaste en tu infancia Ya estamos listos para dar inicio ¿Algo que decir, mijos? ¿Algo que decir, Karim? Que gane el mejor Y que pierda el peor ¡Eso! Me encanta tu manera de decirlo Se queda con los micrófonos ¿Qué hacemos con ellos? Ah, las dos pilotos se lo llevan Yo les digo Que corra su tiempo Aparte Tienen que dar una vuelta Completa A la pista Y el primero en llegar Será el gran ganador Hacen un switch Y entonces otra vuelta Yo les digo Que corre su tiempo A partir de ¡Ahora! Ahí van rápidamente La van llevando Una por una Bienvenido Familia Se está llevando Crystal Silva está adelantándose Sin embargo Jimena Longoria está Con todo Freno Se cambia Intercambia en lugares Ya lo están haciendo Ya cambió José Jimena cambia Ya lo tiene Se cambia el micrófono Sale primero el equipo de Jimena Ya va Ya va Dale lento La Cristal ya se quedó Ya se quedó Cristal Tienen piernitas de Bambi Véla nada más Cristal Silva no lo ha logrado Oscarín se sienta Ahí la van llevando Venga, venga Creo que te tengo que... ¡Dale, dale, Cristal! ¡Dale, dale! ¡Ay, con qué correctividad! Llegamos Con tranquilidad Cos va llegando Está a punto de hacerlo Es más Acaben con ellos Y denle otra vuelta Para que demuestren Que son mejores ¡Dale, dale! Ahí la van llevando ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Dale! Creo que en Ciudad Victoria No conocen las pistas de Gélez Una vuelta más Una vuelta más Con una más ¡Dale, dale! Se acerca el equipo ganador ¡Aquí venimos! Jimena Longoria Señoras y señores La llevan ¡Gana! 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 Somos un fraude Tenemos equipo ganador Pero lo más importante Tenemos niños con sonrisas Insisto, vengan aquí A la Villa Juguetón Tienen de todo Tienen esta pista Tienen el foro De los destrampados El foro Wiguriski ¿Qué más hay? Hay una área De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Donde los niños Pueden venir a aprender Vialidad con bicicletas Y triciclos El box Y policías de tránsito reales Que los dirigen Ahí está Y tenemos también Un escenario espectacular Trampolines Juegos Cafecito delicioso Venden a jugar El box Mira, en la parte de aquí de la pista Ahí en la parte de atrás Está para que los niños Vengan a aprender box Y ahí vienen Boxeadores profesionales Así que ya lo sabe Venga Lo único que tiene que traer Es un juguete Para un niño Y eso les da Acceso directo A la Gran Villa Juguetón Diviértase Pásenla bien Pero sobre todo Hagamos felices A los niños Que tienen un poquito menos Que nosotros Seguimos con más Mucho más En Venga la Alegría Mi querida familia Ha llegado la hora De que juguemos El gato a ciega Ya tenemos a los equipos Ya tenemos a los integrantes Nada más Hay que decirles Bien importante Pongan atención Por favor Aquel Que llegue Y aviente el panel Y lo empuje Lo vamos a regresar Ricardo Le vamos a quitar Su participación Yo espero que pongas Una regla con mi nombre Y tápense bien los ojos Por favor Ricardo Bien tapadito Los ojos Estamos listos Tres Uno a jugar No quiero hacerlo Muy rápido Muy despacio Muy bien Muy bien Lo están guiando No llevan ahí las manos Dale Sergio Dale No está dando Seguro Arriba Ahí Ahí está Sergio Abajo Sergio Sepúlveda Como vamos Ahí Viene Mauricio Marcelato No lo están guiando bien Adelante No Se ha matado Por favor Abajo ¿Dónde estamos? Abajo Abajo Derecha A la derecha A la derecha Ahí No Ganó Cristal primero Viene Ricardo Por favor Cuérrale Tiene todo afuera Viene Ricardo Abajo A la derecha A la derecha ¿Por qué lo quitas? Tiempo ¿No lo quité? Sí lo quité ¿Crees que esto es un gato? Sí No es punto para ninguno de los dos Por favor Guíen bien a sus equipos Por favor Rápidamente Pónganse 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 por favor A la latifaz A ver Solo para comprender la regla Ojos cerrados No rápido Y tres juntos Sin ver Sin ver Y que los guíen bien a su equipo A jugar ahora Venga Venga La fuerte La fuerte Ahí 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 está Ándale Venga el siguiente Arriba Lu Ahí A la derecha A la derecha Arriba Venga el siguiente Perfecto Perfecto Puebla Abajo Abajo Tiempo Punto para el equipo De Florecita Primero el equipo de Florecita Bueno yo lo vi Nos ponemos el antifaz Estamos listos para la segunda ronda Van ganando 1-0 Ricardo Mauricio Sin ver Por favor Ojos Abajo Ahí 3-2-1 Jugar Cuidado Sexto Frenan Ahí No Mauricio Abajo Arriba Arriba Muy bien Muy bien Muy bien Con cuidado Con cuidado Arriba 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 Vamos 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 Por favor Vamos en este momento 2-0 Pero este vale triple Viene la última En 3-2-1 Jugar Vamos A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Ahí Vas Ya te la puedes Y quitar En la cajita Arriba 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 Ahí Cuidado Cuidado Por Dios Punto Para los Elena Así es como queda El gato Así es Compañeros ¿Qué creen? Ya se acabó El programa Ya nos vamos Nos vemos mañana Misma hora Aquí mismo En Pena Alegria Chau 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 Chau